Otro Nivel Otro Nivel es nuestro segmento de entrevista y hoy recibimos a Tamara Adrián Tamara, buenos días, bienvenida Gracias por estar acá Muchísimas gracias Mingo por esta oportunidad y bueno, un saludo a cada una y cada uno de sus oyentes que está por el otro lado Ustedes la conocen, ella es abogada es doctora en Derecho es además docente, es profesora universitaria y fue la primera mujer trans electa a un parlamento nacional en América de ahí en adelante ha corrido mucha agua debajo de ese puente y además Tamara va a participar es candidata a las primarias por el movimiento UPDI así se llama el movimiento UPDI yo me imagino y además ha sido una flor Eso significa unidos por la dignidad Bien bueno, para que nos cuentes ¿Es un partido político? Es un movimiento de movimientos con finalidad política hemos pedido el registro ante el registro electoral Para convertirse en partido político En movimiento político la ley orgánica de procesos electorales establece una diferencia entre movimiento político y partido político y el partido político tiene una jerarquía tiene una estructura tiene una forma de actuar que es jerárquica en cambio que los movimientos son estructuras muchísimo más flexibles ¿Como las ONG? No, es un movimiento de movimientos el movimiento de los adultos mayores de las personas con discapacidad el movimiento de las personas LGBT Por eso es que tú dices en tu discurso con todos, para todos Es correcto, es correcto y es porque por ahí va en el siglo XX y hasta el siglo XX las campañas electorales se estructuraban bajo el modelo aquel de marketing político calcado de la lucha entre las dos grandes marcas de detergente de la barra Entonces yo lavo mejor su ropa y entonces vote por mí porque yo lavo mejor su ropa No, 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 vote por mí porque yo lavo mejor su ropa pero no había elementos diferenciales Las campañas del siglo XXI en cambio tienen una particularidad es que van dirigidas a cada uno de los grupos que pueden eventualmente ser captados a los fines del voto y con una propuesta particular para cada uno de esos grupos entendiendo que todas las personas pertenecen a minorías no hay ninguna mayoría una persona que tiene discapacidad una persona que es pobre una persona que es rica una persona que es profesional universitario una persona que es LGBT una persona que es adulto mayor cada una de esas personas esas condiciones pueden solaparse en una misma persona y una misma persona puede estar en distintos grupos y si tú diriges un mensaje para cada una de esas intenciones puedes potenciar el mensaje y es lo que se llama lo que es el marketing político del siglo XXI ¿Qué reto tan difícil estás describiendo que tienes por delante que además tienes varios pues no? en cuanto a que vas a participar en unas elecciones primarias que están convocadas o pautadas para el 22 de octubre donde no se tiene la seguridad del todo que se vayan a realizar o no escuchando a los voceros tanto de parte de las oposiciones como la gente del CNE como a la gente de la misma comisión de primaria ellos están muy centrados en que si va a haber primaria el 22 pero los mismos la misma gente del régimen dicen pues que tienen todo listo desde el punto de vista jurídico y que bueno que tú eres abogada para que nos evalúes esos escenarios para torpedear esas elecciones primarias yo también te quería preguntar de una vez ese mismo reto inicial que tienes en la participación de las primarias salgas o no se den o no las primarias y tú seas la elegida para competir con Maduro en el año 24 que eso creo que es la intención primaria si claro tú no participas por otra cosa sin embargo si no sales tú vas a continuar en la contienda electoral porque todo venezolano tiene la opción sí, sí pero apoyando a quien llegue por supuesto porque eso es mira yo no sé qué tanto conoces tú de teoría de juegos no sé si conocías a Nash y aquella célebre película que estuvo muy de moda hace algunos años que se llamaba Una mente brillante que todavía creo que pasan por algún canal de streaming él concibió el cálculo matemático de probabilidades tomando en consideración ciertas situaciones específicas y para eso él establece hipótesis donde divide los juegos que llama juegos en dos tipos juegos colaborativos y juegos de confrontación y a su vez los divide de otra forma juegos de dos actores juegos de múltiples actores y en los juegos de múltiples actores él está los subdivide a su vez en juegos de colaboración y juegos de confrontación y qué es lo que estamos viviendo en Venezuela y qué es lo que le interesa a la coalición dominante en el poder y hablo de coalición no hablo no personifico hablo de coalición porque son muchas cabezas las que están en esa en esa estructura de poder lo que les interesa y eso es una coalición es un gran negocio sí además es un negocio extraordinario para ellos no para Venezuela porque desafortunadamente Venezuela tiene hoy un producto interno bruto ligeramente superior al de Haití y un poquito por debajo del de Honduras es decir que somos el segundo país más pobre de América Latina y estamos muy parecidos a muchos de los países más pobres africanos entonces en esas condiciones que son unas condiciones objetivas como decía Serrat nunca es triste la verdad solo que no tiene remedio eso es lo que hay como diríamos en otras palabras la búsqueda de la coalición dominante para perpetuarse en el poder es dividir cualquier contendor limitando lo que ocurrió por cierto a Chávez en el año 2004 si lo recuerdas Chávez en el 2004 gana con 33% de los votos que fue por cierto su mayor votación numérica Chávez nunca ganó por supermayorías ni mucho menos ni por mayoría ni siquiera más del 50 pero lo que ocurrió en esa elección es significativo Chávez gana con un 33% de los votos y había tres candidatos por el otro lado y cada uno de ellos obtuvo el 61% nunca al 60 y pico por ciento de los votos pero cada uno de ellos obtuvo alrededor del 20% de los votos por lo cual quien sacó 33% de los votos ganó ahora que las oposiciones sacaron 69% de los votos si hubieran ido juntos hubieran ganado entonces esa es la lección que hay que aprender eso tiene una explicación en teoría de juego del cálculo de probabilidades de que una coalición contra otra coalición gane de que si van separados contra una coalición gane pero para que la gente entienda si vamos separados para el 2024 si hay pluralidad de candidatos en contra de la coalición dominante para el 2024 el cálculo de probabilidades de ocurrencia del cambio se reduce a menos del 5% pero eso no es muy simplista reducirlo al aspecto netamente matemático ¿dónde está la esencia y el tuétano del discurso? ¿dónde está el proyecto? ¿dónde está la discusión? ¿dónde está la esencia? ¿o es que nada más matemáticamente no si vamos unidos y ganamos ah bueno claro que si vamos unidos y además insinuemos el voto ahora el ideario de cada partido ¿dónde está la propuesta? ¿dónde está la propuesta? ok vamos a ponerla entonces en ese nivel yo estoy hablando en este momento y tú preguntabas sobre la necesidad de unirse a los fines de las elecciones de luego de las primarias por supuesto eso no hay duda yo creo que es un deber patriótico el ir juntos y además el ir con todos incluyendo factores que formaron o forman parte del chavismo y que eventualmente están descontentos con el resultado de la de la gestión de la coalición dominante ¿y tú vas a participar con o sin CN? ¿no te importa? no me importaría ok yo creo que eso es irrelevante si sabemos que para el 2024 hay necesidad ahí con el CNE y sabemos todas las trampas y todo lo que está haciendo para evitar la participación política de quienes están en Venezuela alrededor de 3 millones de personas no están inscritas en el registro electoral en Venezuela y viven en Venezuela y esos que están por fuera pues no han podido inscribirse en los últimos 9 años 10 años 11 años ya no recuerdo cuánto tiempo y la sociedad tiene la capacidad de hacer esas elecciones el 22 de octubre en los tiempos que faltan tanto el voto de los venezolanos fuera como aquí organizar ese evento nosotros como UPDI sugerimos que sugerimos que fuese con el CNE por un lado por el tema técnico y por otro lado que se utilizara el mecanismo de blockchain para que se pudiese votar por medio del teléfono celular eso tiene ciertas implicaciones importantes uno pueden votar quienes tienen miedo de ir servistos es decir el funcionario público la persona que tiene acceso a una bolsita clap o una de estos bonos etcétera que tendría miedo de ser visto y que se sepa que votó en una primaria de elecciones de oposición en segundo lugar eso tiene la facultad de generar una posibilidad una potenciar el voto en el extranjero sin embargo eso no se aprobó porque otros partidos están a favor de un voto manual que yo consideraría que es ineficiente desde el punto de vista técnico y mucho más costoso mucho más costoso desde el punto de vista práctico mucho más costoso desde el punto de vista monetario y con unos inconvenientes prácticos enormes yo no estaría de acuerdo con ese con ese voto manual pero siempre lo hemos dicho si tú ganas las primarias y si tú ganas la presidencia de la república ¿cuál es la propuesta? ok un objetivo central transición a la democracia transición a la democracia significa John Magdaleno lo ha estudiado mucho y hemos hablado mucho con John Magdaleno sobre el tema significa reestructurar cambiar las estructuras que existen hoy en día electorales para volver a tener elecciones libres justas y verificables eso es una meta esa meta tiene que ser hecha en coalición amplia porque de otra manera y esa es la experiencia que se tuvo en España que se tuvo en Chile o que se ha tenido más recientemente en Gabón en África si no se crea una coalición John Magdaleno lo muestra muy bien en sus estudios la mayoría de los casos en los cuales un grupo ha querido gobernar que toma el poder nuevamente y que quiere hacer una transición hacia la democracia pero excluye a todos los demás grupos en la mayoría de los casos la transición es fallida y eso es importante saberlo porque si queremos como meta ir hacia una democracia donde haya partidos políticos donde haya libertad donde haya alternancia donde haya todos los derechos políticos tenemos que ir hacia una democracia que no existe en este momento en segundo lugar como plan político de acción durante el periodo de transición fíjate la economía de estado el capitalismo de estado ha demostrado su ineficiencia eso es no hay duda pero además el capitalismo puro es altamente inequitativo y genera también una carga de pobreza y de exclusión importante como se ve inclusive en los Estados Unidos por ende hay que ir hacia un sistema de economía con responsabilidad social sobre todo cuando hay un 85% de pobreza es decir atacar las causas de exclusión ahora queremos aquí no va a haber aumento de los sueldos ni posibilidad de aumentar mientras no haya producción porque nuestro producto interno bruto es muy bajo nuestro PIB es igual al de Haití por ende lo único que tenemos es pobreza y lo único que se puede repartir es pobreza y es lo que estamos viendo ahora como genera riqueza tiene que haber nuevas inversiones y tiene que haber nuevas inversiones en campos importantes pero además Venezuela está pasando una así como está pasando una emergencia humanitaria compleja está pasando por una emergencia petrolera compleja porque está producida generada por la ineptitud en el manejo de la industria petrolera en consecuencia si en los próximos 20-25 años que tiene de vida útil probablemente el petróleo no podemos acometer las inversiones porque no hay para reactivar la industria petrolera por ende necesitamos inversiones extranjeras en el área petrolera como forma de apalancamiento de las otras formas de privatización lo cual lo cual implicaría una participación privada no porque la privatización implicaría una modificación constitucional que tendría un trámite y probablemente no sea viable en un corto plazo eso hay que reconocerlo de esa manera por lo cual debemos volver a una estructura al menos similar a la que existía antes del decreto que dictó ley Chávez para modificar la ley orgánica de los carburos para volver a una fase de expansión petrolera sabiendo que la fase de expansión petrolera implicaría una inversión entre 15 y 20 mil millones de dólares por año para aumentar a un millón 500 mil en un plazo de 5 a 7 años Tamara Adrián está con nosotros hoy acá tenemos que hacer un breve paréntesis comercial creo que hay muchas inquietudes de nuestros amigos audio participantes pero van a ser satisfechas en la próxima parte porque vamos a máster y en breve regresamos un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios conmigo quiero mostrarles en Produzca un nuevo implemento que acaba de llegar amigos Produzca es una empresa venezolana con más de 42 años y este nuevo producto que yo les quiero mostrar es de marca Safe Work y es el nuevo atalaje dieléctrico esto de verdad fíjese usted el lugar donde usted está trabajando esto ha sido elaborado totalmente en plástico ABS termoestable sin metales en su diseño y construcción y ofrece un aislamiento y una protección contra el riesgo eléctrico ahí lo tienen allí está gracias Genesis es un modelo ergonómico ligero ideal para largas jornadas laborales y esto es para usarse en cualquier tipo de casco pero preferiblemente en los cascos dieléctricos monkey B Safe Work ¿por qué usted no se pone en contacto con Produzca? Produzca es para que nosotros estemos protegidos y seguros en nuestros lugares de trabajo porque es probable que usted esté trabajando en un lugar donde hay rayos ultravioletas donde hay salpicaduras químicas donde hay altísimas temperaturas donde hay mucha agua por ejemplo donde hay polvo donde hay contaminación bueno para eso esta Produzca que nos ofrece todos los implementos certificados internacionalmente para estar protegidos la protección óptica a las manos auditivas la cabeza respiratoria al cuerpo de manera integral el catálogo de Produzca www.produzca www.produzca.com en su instagram arroba www.produzca.ve eso es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza Tavolacal de Aristorante Tavolacal de Aristorante los está esperando en La Lagunita mire ellos están en el centro comercial Terraza justo frente a Lomas de La Lagunita no tiene pérdida queremos insistir en que es un espacio maravilloso allí Roberto Raimondi Tony que es nuestro chef han logrado un ambientazo y usted tiene una alternativa fabulosa para que si está pensando en una reunión bien sea familiar o de trabajo bueno la comida exquisita de toda la vida porque este no es un restaurante nuevo esto tiene 17 años acaba de cumplir 17 años Tavolacalda el restaurante en La Lagunita la propuesta gastronómica es exquisita la tiene en toda la carta está expuesta en su instagram pero estamos insistiendo en que si hay una reunión que puede ser familiar un bautizo una primera comunión o una reunión de trabajo ustedes tienen un espacio fabuloso allí pónganse en contacto con ellos yo incluso les voy a dar un número telefónico del que no estoy autorizado para darlo pero ustedes llaman y mismo Mingo me dio el teléfono 0412-970-1957 de Tavolacalda mire que rico Tavolacalda el restaurante la cuchilla italiana siempre al di la RCR 750 AM porque lo bueno une un periodista espontáneo frontal observador inconforme con mucho que decir y escuchar regresamos por todos los medios con Mingo Tamara Adrián quiere dirigir los destinos del país va a participar en las primarias y se dan en las primarias opositoras y luego de salir electa competiría con Nicolás Maduro en la contienda electoral que estaría pautada no sabemos para cuándo pero sería en teoría a finales del 2024 hay inquietudes hay planteamientos hay preguntas para Tamara Raúl Parra pregunta sobre los efectos de la abstención en estas elecciones primarias que le asegura que ni siquiera las encuestadoras las están tomando en cuenta también hay una interrogante de Mirla Dávidla en cuanto a los progresistas que están tomando los objetivos y la bandera de la comunidad LGTB para sus planes ¿qué opina usted al respecto? María Macei le comenta que contra el gobierno no hay coalición que gane ya que las instituciones están tomadas precisamente por el régimen que probablemente ese discurso de la unión no cuadra acá Norberto Martínez asegura yo sigo aún sin explicar como ustedes siguen creyendo que Maduro va a salir por la vía electoral y con un CNE como organismo que organice las elecciones y que ya se ha intentado anteriormente ok vamos a comenzar por esa última pregunta y vamos en el sentido contrario sin duda alguna la tentación de la coalición dominante es perpetuarse en el poder y eso lo sabemos y eso no tiene y hace todo lo necesario para perpetuarse en el poder muy bien muy bien lo estructuran todo para perpetuarse en el poder sin ningún tipo de ética en consecuencia es difícil ahora sin participación política es decir ¿cuál sería la otra vía la vía de fuerza? ¿tenemos la fuerza? o sea pregunto ¿están sería un golpe de estado? también se intentó también se intentó y Maduro tiene el control de la fuerza y entonces por esa vía una invasión extranjera no eso no va a pasar eso no sucede eso es una idea mágica con la que algunos tenían sueños húmedos pero yo siempre muy realista digo eso no puede pasar pero la otra que es una una avalancha de personas en la calle ya tuvimos y se afianzaron ¿por qué? porque la estructura de poder que está afianzada en uno de las patas de esa coalición es el tema militar no nos permite sin duda alguna una transición de fuerza por ende ¿cuál es la otra alternativa que se tiene? el voto ahora para la segunda la tercera la tercera pregunta en orden la única forma es en una coalición porque si no si un actor contra otro actor y eso en el 2015 resultó en haber ganado las tres cuartas partes de la asamblea nacional que ellos inmediatamente neutralizaron a través del tribunal supremo de justicia eliminando suspendiendo que nunca decidieron el fondo las elecciones del estado amazonas eliminando cuatro de los representantes para quitar la supermayoría eliminando los poderes completos de la asamblea nacional pero ¿qué ha cambiado en el tiempo? la crisis económica que vive Venezuela en este momento repercute también sobre las posibilidades de sobrevivencia del régimen en estas condiciones podemos y hay signos claros de que estamos entrando en una etapa y me perdonan el tecnicismo que los economistas llaman resinflación es decir una recesión con inflación que es lo más terrible que puede ocurrir porque no se pueden aplicar ni los correctivos para luchar contra la inflación ni los correctivos para luchar contra la recesión porque promoviendo el crecimiento se agudiza la inflación y tratando de contener la inflación se agudiza la recesión en consecuencia y cualquier economista luego les puede explicar mucho más eso o si no me lo me lo dicen por la red en consecuencia en esta coyuntura amén de que el gran problema para toda América Latina son esos 8 para parte de esos 8 millones 7 millones 6 millones lo que sea de venezolanos que están en los distintos países eso está afectando las economías de esos países de manera sensible y en consecuencia el primer problema para la mayoría de los mandatarios de América Latina se llama Nicolás Maduro por eso es que están cuando este señor Nicolás Maduro va a Brasil inmediatamente le dicen vuelva a la comisión interamericana suelte los presos políticos haga elecciones tú lo reconoces como presidente para ti Maduro es presidente de Venezuela bueno presidente en el sentido de que ejerce de facto los poderes presidenciales está y eso no podemos desconocerlo está en una silla en Miraflores bueno no sabemos si está en Miraflores pero en fin está en algún sitio donde de donde ejerce ese poder de hecho sobre Venezuela y en esa en esa perspectiva entonces entramos en la en la otra pregunta cómo generar entonces las condiciones para eliminar el miedo el tema de la participación que decía otro de los oyentes el tema de la participación política tanto en la primaria como en las elecciones porque si hay algo que está claro es que cualquier mientras más baja sea la participación política más alta son las probabilidades de que gane esa elección la coalición dominante lo que pasa es que muchos de nuestros oyentes nos dicen que los que están convocando esas primarias no les generan confianza bueno para eso estamos ahí tenemos que estar ahí tiene que haber toda la variedad con la finalidad de que tenga y me mencionaba una pregunta que es importante mi profesión es abogada abogada en la área económica y profesora y por allá en el 2012 más o menos hubo un cliente le propusieron una estructura desde pedeza una estructura de celebración de contratos de préstamo y como hace un cliente te viene y te dice ¿se puede hacer esto? yo le digo si se puede porque la ley lo permite y el artículo 13 de la ley vigente en aquel tiempo de contra los ilícitos cambiaron lo permitía expresamente pedeza quedaba excluida del régimen cambiario eso fue lo que yo dije que estaba en la ley o sea no que usted no yo no hice negocio yo a mí una un cliente me dice ¿se puede hacer esto? yo le digo si se puede de acuerdo con el artículo porque el cliente quería saber si era ilícito o era lícito y de acuerdo con mi opinión que por cierto ningún abogado nunca cuestionado y por cierto estas personas nunca han estado en juicio vamos a estar que decía por ahí que estaba en juicio nunca nunca se ha abierto ningún juicio ni aquí ni afuera en ningún lugar por esas operaciones por otra por otra sí porque ¿qué pasó? luego de que se hicieron esas primeras operaciones que lo hizo este grupo de clientes vinieron otros grupos y cambiaron la estructura y ahí sí empezaron con unas operaciones que son muy cuestionables muy cuestionables que fueron las que generaron toda una cantidad de juicios de esos que sí estamos viendo allá entonces insisto estos clientes nunca han tenido un juicio los que vinieron luego que agarraron la estructura la modificaron para tener unas comisiones eso sí empezaron a tener juicio y están siendo resueltos en otros países hay una no sé si es una pregunta recurrente que te hacen en las conversaciones periodísticas en tu hoja de vida tú te presentas como la primera mujer trans electa a un parlamento nacional en América y representas de alguna forma a la comunidad LGTB más perdón que hay otra pregunta por ese lado y ¿cómo haces para convencer a la gente que no pertenece a esa comunidad en un país que tiene tantos rollos y pruritos religiosos sociales morales en cuanto a eso ¿cómo eres tú la candidata de todo? ¿cómo logras que esté tu compañía? porque soy yo ¿por qué? porque las estructuras de poder buscan disminuir a ciertos grupos y endilgarles un comportamiento o moral o ético o unas capacidades inferiores porque hay los grupos que se creen superiores tardan de generar el poder eso ocurre con las mujeres con las personas con discapacidad con las personas LGBT con las personas que tienen situaciones de salud crónica y así exactamente lo mismo que se le quiere disminuir ahora yo no represento a la comunidad LGBTI yo soy parte pero mi problema es Venezuela o sea yo represento a Venezuela porque yo estoy en este país luchando por Venezuela no solamente por un grupo por todos con todos para todos pero tú lo dices porque te han estigmatizado no no a mí o sea si hay algunos religiosos que si de pronto empiezan a decir cosas en las redes pero pero es lo mismo si tú lo comparas exactamente lo mismo que dirían en contra de una mujer o es lo mismo que dirían en contra de una persona con discapacidad y entonces yo les pregunto bueno dónde está el amor del cual hablan pero bueno eso es otra cosa no vamos a explicar formas de tratar de desacreditar utilizando una palabra que busca denigrar a la persona y él utilizó la palabra progre mire simplemente en un país donde hay 85% de pobreza donde estábamos hablando aquí de embarazo adolescente y que somos el país de América Latina con el embarazo adolescente más alto donde la existencia de ese embarazo adolescente de niñas de 10 años como mencionaba Abeza lo que genera inmediatamente es la perpetuación del círculo de la pobreza porque niña que da a luz a los 10 o 11 años no puede continuar sus estudios y continúa el círculo de la pobreza